COREANITO PRODUCCIONES INTERNACIONAL Si llegó la navidad, si llegó la navidad Coreanito Producciones no se puede quedar atrás Es por eso que este 24 de diciembre va a hacer la entrega de regalos en el sector de Sunchal, Mamanaka Al frente del Taller Pérez Así que ya lo sabes, todos los niños de la comunidad de Mamanaka Quedan cordialmente invitados para poder llevarse un regalo hasta sus hogares Una sonrisa con un regalo Este 24 de diciembre a partir de las 9 de la mañana No te lo puedes perder Todo esto patrocinado por COREANITO PRODUCCIONES INTERNACIONAL Todo esto patrocinado por COREANITO PRODUCCIONES INTERNACIONAL